En la ciudad de Cancún han hablado muchas veces del Hotman. Es un ente demoníaco que muchos dicen haber visto y cada una de las descripciones mencionan a un hombre que usa un sombrero de copa, un anillo en la mano y que tiene los ojos rojos. El caso más reciente documentado justamente en la ciudad de Cancún en el fraccionamiento Paseos del Mar. Andrea nos cuenta cómo que su hija comenzó a llorar y desesperadamente cuando se encontraba en el baño aproximadamente al mediodía. Ella intentó abrir la puerta, pero no podía. Parecía haberse quedado atorado con algo. Sus esfuerzos por tranquilizar a su pequeña hija de tan solo siete años. y ella le preguntaba, ¿qué ves? ¿Por qué lloras? La menor dijo que había un hombre parado en la puerta. Tenía una silueta negra con un sombrero y la veía con sus ojos rojos. Era una mirada terrible y en su mano izquierda portaba un gran anillo. Andrea, sumamente asustada por el relato de su pequeña, comenzó a patear la puerta con fuerza mientras la menor gritaba desgarradamente. Sí. Ya gritaba desesperada. Y le decía, mamá, este hombre viene por mi hermanito. El segundo hijo de la mujer, quien apenas era un recién nacido. Estaba en un portabebé en la sala, pegado casi al baño. La madre desesperada tomó a su bebé y fue por una vecina para intentar abrir aquella puerta mientras rezaba y pateaba con fuerza. Esta por fin se abrió y ahí estaba el hombre de sombrero que en un parpadeo desapareció. un parpadeo y ahí estabadenado a una y ahí estaba también